Los turistas extremeños, portugueses, ingleses, solicitan muchas actividades. Lo mejor de montar a cavallo aquí es el contacto con la naturaleza. Es encantador. Tenemos un tanto por ciento importante de alumnos portugueses. Las fronteras ya no existen y mucho menos para el golf. La Cruz Roja es una organización de voluntarios donde buscamos tratar de hacerle la vida más fácil a los demás. Gracias por ver el video.